La Navidad, y a todos nos va a alegrar, el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, y el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, y el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, y el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, el Ibarito cantando aire de felicidad.